Hola chicos, ¿cómo están? Yo súper contento por grabarles un video nuevo. En esta ocasión les traigo un video un tanto atrasado, ya que es el dibujo del mejor disfraz del Día de Muertos o Halloween. Ganó una niña llamada Sire y se disfrazó de Medusa. Realmente su disfraz estuvo muy pero muy increíble y no quise perder la oportunidad de poder dibujarla. Para este dibujo les voy a ir mencionando poquito a poco los materiales que yo utilicé y cómo los utilicé. Ya después les haré un video de, no sé, en tiempo real para que vean cómo es que yo los aplico. Pero por ahora nada más se los mostraré y les diré cómo los utilicé. Para el boceto utilicé un lápiz 2B, ya que al ser más suave es más fácil de borrar lo que ya no se necesita. Ya que tenía mi boceto con un alba nene lo pasé a mi blog de dibujo, pero ya que tenía mi boceto bien estructurado. Para darle los colores base utilicé mis preciados y amados pasteles, ya saben que me encanta. Para poder hacer el color piel ocupé un color crema y lo combiné con un poco de terracota. Eso hará que tenga una piel un poco suave. Para la piel escamosa solamente utilicé un color pastel y al mezclarse con el color base de piel que ya tenía, agarra un efecto mejor o parecido al de la foto. Ya teniendo mi base de pastel con unos colores escolares, entre ellos tengo Prismacolor, Escolares, Faber-Castell, Vividel, Norma, incluso Blancanieves. Entonces, pues no sé, ahora sí que ya con lo que tengan y con lo que se puedan adaptar. Ya que tienes tu base color pastel, es muy fácil que el color agarre en este tipo de materiales. Para poder hacer las escamas, lo único que hice fue poner puntos en secuencia. Esto es muy sencillo, pero verás que en tu dibujo hará que tenga un efecto increíble. Para la ropa solamente utilicé el color gris y lo fui degradando en algunas partes para que pareciera que fueran y que eran pliegues. Realmente este dibujo me encantó realizarlo. Porque el detalle de las serpientes, las escamas, el maquillaje, el vestuario, el dorado en el encaje, o sea, todo, todo, todo estuvo realmente increíble. Se ve que le dedicaron mucho trabajo, mucha paciencia a este disfraz y eso realmente merecía ser dibujado. Muchos participaron, pero este se me hace que fue uno de los mejores, por eso decidí hacerlo. Para el encaje que tenía el vestido, ocupe una tinta dorada china, es de Winsor & Newton. Esta me la estuvieron pidiendo, como se llamaba mucho en mi reto de Linktober, en Instagram, porque deja un acabado muy brillante. Y, o sea, no, simplemente la calidad está muy buena, se la recomiendo. Tinta china dorada de Winsor & Newton. Para los detalles más pequeños utilicé los colores. Esto con una punta muy afilada para poder hacer los detalles pequeñitos y tengan un detalle así muy, muy, muy exacto. Sáquenle mucho filo a sus puntas para que tengan un resultado increíble. Para el fondo solamente le hice un círculo y simulé una tipo galaxia solamente para que resaltara y no se viera todo blanco. Esto lo hice con un pulmón Sharpie, ya que para esto ocupo los pasteles y el Sharpie los acepta muy, muy, muy bien. Para dar luces, este, así brillos chiquitos, ocupe lo que es la pluma de gel blanca de Rolly Roger, no me acuerdo cómo se llama, muy bien. Luego se los pongo. Y también para los ojos, para que, porque tenía unos pupilentes blancos y se le veía todo el ojo blanco. Ah, se veía increíble. En serio, que espero que les haya gustado el dibujo. Y, chicos, antes de que termine el video, les quería recordar que si les gustó, den manita arriba y compartan con sus amigos. Si quieren más videos como estos, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y no olviden tener una mañana, tarde o noche, llena de color. Hasta luego.